Ahora sí estamos grabando y cuatro minutos. José, no sé si estás por ahí para comenzar a la brevedad. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, José. ¿Cómo andan, José? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, aquí estamos. Bueno, ya son y cinco, Anita. Así que bienvenidos a todos. Veo muchos asistentes y participantes, así que un gran saludo para todos. Y básicamente estamos en un mes complejo con lo que es la previa a elecciones y todo lo que eso implica en un país como Argentina, en una macro que corcovea, en una incertidumbre muy grande de qué va a ser de nuestro país. Y bueno, más allá de todo eso, como siempre decimos en AdBlick, lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Y en función de esto, de qué manera podemos actuar sobre la micro, la micro de cada proyecto, en función de controlar las variables que controlamos. y de alguna manera trabajar muy fuerte para las variables que no controlamos, mitigando riesgos, tomando coberturas, generando mucha coacción y unidad en los equipos. Son años difíciles, en una Argentina difícil, donde en estos momentos complejos se ven mucho las actitudes de los equipos, los valores de los equipos, no vale el sálvese quien pueda, no es la filosofía de nuestra compañía, con lo cual hicimos hacer este día del inversor interno, digo interno porque no hay ningún orador invitado para hablar de algún tema político, económico o de liderazgo puntual, y no para poder conversar con cada uno de nuestros socios inversores o potenciales socios inversores que están invitados puntualmente al día de hoy. Entonces la idea de hoy es tener los gerentes de los negocios y yo como CEO de la compañía a disposición de ustedes para evacuar preguntas, para charlar sobre perspectivas, para ver qué les preocupa, para compartir miradas, con lo cual pretende ser una charla abierta e interactiva. Como motorizador de esa charla y de esa conversación, les pedimos a los líderes de negocios que no usen más de cinco minutos para contar las variables claves de los negocios, que ya todos ustedes conocen, las últimas novedades, las variables claves, pero después lo más rico es abrir las cámaras de todos y hacer una sala, una mesa redonda grande y poder charlar y compartir miradas. Así que esa es la consigna de hoy, Anita nos va a estar ayudando como siempre en la moderación, escuchamos cinco minutos de cada negocio, a los cinco minutos le vamos a sacar la cámara, le vamos a sacar la cámara, así que pónganse el cronómetro, aprendan a poder, cinco minutos es un montón, alcanza para más de 350 palabras, es un montón, para después ir a las preguntas más específicas, así que los dejo, Anita, con los gerentes de negocios, y después estamos juntos en las preguntas, así que gracias a todos una vez más por compartir este día. Gracias José por la introducción, y bueno, con esta propuesta de dinamismo, si quieren nosotros ya pasamos a contar un poco qué está pasando en todos los negocios, hola Manu también que te incorporó, que nos va a contar desde Mendoza. Y si quieren Marce, el primero que todos, contanos qué estamos haciendo en granos, cómo viene la campaña, cómo andan las lluvias, tus cinco minutos en el aire, digamos que comienzan ahora. Bueno, muchas gracias, hola a todos, vamos a intentar ser breves. Bueno, un poco les voy a contar el cierre de la renta de la campaña 14, y cómo se está desarrollando la campaña número 15, y como pidió José, intentar ser breves para poder abrir a preguntas. ¿Se ven ahí, Ana? Perfecto, Marce. Gracias. Bueno, un poco el cierre de la campaña 14, que ya le mandamos a todos los que son inversores o participaron de esta campaña, estamos cerrando con, o cerramos ya con una renta de menos 0,26, que a nosotros fue muy positivo, teniendo en cuenta todas las vicisitudes que vivimos, que realmente fueron muchas desde lo climático, una de las peores sequías de las últimas décadas. Estamos en pleno proceso de auditoría por Deloitte hoy, esperamos poder terminar la auditoría sobre los primeros días de octubre, y en función de eso poder hacer la distribución de renta, un poco acá les mostramos que la renta la medimos en función de la variación de nuestro balance, que como pueden ver, fue en pesos un 109,13%, lo cual habla de lo que Marcos posee y lo particular del momento que estamos viviendo. Yendo un poco ya a la campaña 15, que realmente ha sido una campaña para nosotros desde lo que es arrendamientos muy positiva, donde hemos crecido en hectáreas y alcanzado nuestro objetivo de 62.000 hectáreas, donde ya prácticamente está cerrada la campaña de arrendamientos. Acá les muestro un poco el plan de siembras que hoy estamos trabajando, donde ya obviamente tenemos toda la fina sembrada y digamos estamos prontos a comenzar la siembra de la campaña de grueza, donde realmente se van a terminar de definir las hectáreas en función de las hectáreas sembradas. Yendo un poquito a lo climático que volvió a estar un poquito en boga después de que parecía que el año niño iba a venir con excesos, ya empezaron a haber algunas zonas con faltantes y bueno, es importante por ahí mostrarles que desde lo que nosotros estamos viendo, las zonas donde Álvico opera en lo que es fina están bien en general desde lo climático entrando en la zona de mayor demanda que un poco en este gráfico les muestro el comparativo con la campaña 14, obviamente gentileza de nuestro gerente de calidad linear de Seixian, así que acá lo que podemos ver es que estamos en lo que se ve en la franja verde, estamos en zona óptima si quieren, pero todavía faltando mucho para llegar a finalizar campaña, como pueden ver la parte que está marcada en amarillo donde se cruza con lo verde, la época de mayor demanda de agua y donde el déficit más afecta al cultivo que el año pasado justamente es donde se dio los faltantes de agua y por eso las mermas de rinde tan importantes que tuvimos el año pasado, así que está bueno ver este gráfico comparativo y ir siguiéndolo porque es un poco lo que marca cómo después termina el año en lo que es rinde, bueno y otra vez este año profundizando nuestro modelo que entendemos tan buenos resultados nos dio el último año desde los distintos verticales trabajando en asociación con otros productores y no solamente en los campos aprendados que son 62.000 hectáreas haciendo otra vez papa asociación con maní y semilla de maíz también y la asociación con el equipo de linojo entre ríos y también profundizando nuestra participación en lo que es insumos a través de Agropack y profundizando nuestro vertical de originación y trading todo esto con la eficientización del uso de los recursos financieros que también nos permiten generar asociaciones y alianzas estratégicas con aquellas compañías con las cuales trabajamos en esta vertical así que bueno eso es un poco hoy lo que estamos haciendo creo que la campaña como dijo José va a ser una campaña muy marcada también por lo que pasa en las distintas vicisitudes del país con lo cual para nosotros es fundamental trabajar en la cadena del agro mirando lo que pasa en el contexto país que creemos que va a ser particular e impredecible por todo lo que se espera para los próximos seis meses y creemos estar preparados para para poder dar una buena renta pero sabiendo que el contexto va a ser muy complejo bueno no sé en función de esto Ana si presentamos todos o abrimos a preguntas ahora si José vos querés complementarme un poco lo que lo que acabo de contar básicamente yo creo que está bueno que demos una mirada general de los negocios y después vamos a las cámaras abrimos todas las cámaras y hacemos una ronda de preguntas así que vayan anotando las preguntas los que quieren en el mismo zoom y después empezamos con el diálogo así es abajo tiene que se llama donde nos pueden ir compartiendo igual después todo el que quiera que ya veo alguna que otra mano levantada todo el que quiera hacerlo en boche ponemos cámaras como comentó José al principio si te parece entonces Marce ya damos inicio a Fede está ahí pero Andrés también habíamos hablado de continuar con olivos pecan y ganadería de la mano de Andrés así que Andrés si estás por ahí si no le damos paso a Federico hola buenas tardes a todos Andrés y Manuel hoy se nos sumó Manu que muchas veces el horario de la 6 lo agarra generalmente en ruta de regreso de la finca así que hoy armamos una presentación y lo que hablamos con Manuel era tratar de llevarlos a muy breve en 10 minutos a los inversores al día a día del manejo del campo estamos en un momento invernal donde en verdad hay mucha planificación mucho análisis de indicadores agronómicos con todavía poca visibilidad en la planta con lo cual hay mucho trabajo fino de la mano de la tecnología aplicada así que Manu te dejo a vos tu introducción y yo meto bocado al final dale gracias Andrés bueno como bien dice Andrés cerrando un poco el invierno por eso quise traerles esta imagen de la cordillera nevada la verdad que ha sido un invierno que todavía no termina de cerrar la etapa de nevada interesante a la derecha traje dos gráficos que son las estaciones nevométricas la cuenca del río Tunuyán que es con la cual regamos que es donde va el que llena el dique Carrizal cuenta con dos estaciones que miden la acumulación de nieve la cual la de este año es la roja que tiene la curva que da ese gran salto y se va un poco por encima de la media siendo que los tres años anteriores apenas si se alcanza a ver el registro lo que quiero mostrarles es que estaríamos volviendo a un ciclo más cercano a lo normal un poquito por arriba lo cual es muy bueno ya que veníamos de muchos años estando por debajo de la media perdón Manu la buena noticia ¿podés poner en pantalla completa para que se vea mejor si sos tan amable? ah perdón si es que a ver ¿ahí? ahora sí sí perfecto buenísimo entonces tenemos las dos estaciones hibométricas nos están dando una buena noticia tenemos la cordillera nevada y el dique carrizal que está sobre el río Tunuyán aguas arriba de la finca tiene una buena acumulación de agua arrancamos hoy está en un 76% arrancó en un 85% al 15 de agosto que es cuando empezó a erogar agua y empezamos a tener agua de riego lo cual nos está diciendo que esta primavera vamos a tener agua y después a partir de diciembre vendrá el agua del deshielo que hemos acumulado en la cordillera y si lo vemos un poco hacia adelante como para ver cómo vendría el clima el pronóstico los próximos tres meses para la zona de Cuyo donde está ubicada la finca en cuanto a precipitaciones estaríamos dentro de lo normal y en cuanto a temperaturas también estaríamos dentro de lo normal o sea que no tendríamos nada raro en cuanto a la macroclimática para esperar vendría un año bastante normal y con reserva de agua así que de entrada podríamos ser optimistas si nos vamos un poco más a la finca este cuadro es la evolución vegetativa de un ciclo de cultivo del olivo con la flecha azul he marcado el momento en el que estamos iniciado septiembre que empieza a desarrollarse el crecimiento del cultivo por lo cual como decía Andrés mucho del cultivo hoy cómo está no hay sino más bien queremos contarle un poco qué es lo que hemos estado haciendo esta máquina es la podadora el trabajo más importante después la cosecha es la poda volvemos a preparar el cultivo tanto para las máquinas como para que se lo coseche manualmente además de renovar lo que es maderas viejas y renovar los crecimientos donde va a apoyarse la futura producción otra tarea muy importante el análisis de datos en invierno acá tenemos tres tableros de control distintos de lo que es la nutrición a la izquierda a modo de ejemplo hay tres gráficos de distintos nutrientes de un seguimiento que hacemos análisis foliares hacemos siete mediciones en hojas en distintos puntos en todo el campo y vamos siguiendo cada nutriente para poder ir ajustando la nutrición a la derecha arriba hay un cuadro de análisis de raíces el análisis foliar es muy clásico de todos los cultivos el análisis de raíces les diría prácticamente somos pioneros en esta metodología se la empezamos a copiar a los nogaleros hace cinco años y ya estamos generando nuestra propia base de datos y pudiendo llegar a hacer buenas conclusiones lo importante del análisis de raíces que se hace en esta época es que es la reserva con la cual arranca el árbol para el ciclo siguiente y abajo a la derecha tenemos el suelo que es la base que nos ayuda a entender qué nutrición y qué estructura tiene la planta cada ciclo que comienza con todo esto unido un poco a la planta donde tenemos este sistema que es el suelo que les contaba recién que tiene unos nutrientes donde hay una raíz y esa planta y la atmósfera que influye hacemos la diagramación de lo que es la nutrición y por otro lado los riegos la nutrición es muy importante por el cultivo porque crece y por otro lado es nuestro insumo más caro así que es muy importante darle a la planta lo que necesita pero además no excederse porque es nuestro insumo más caro así que lo tratamos de llevar muy cuidado que no le falte pero que tampoco haya acceso un poquito más concreto de cómo está iniciando el ciclo este es un seguimiento que hacemos de las temperaturas con la estación meteorológica de la zona y vamos comparando con otros años en la curva de arriba podemos ver más oscuro el periodo actual y en colores más claros años anteriores y esta curva lo que nos ayuda a ver digamos cómo estamos contra otros años la temperatura media que nos da un indicio de cómo viene la evolución de las plagas ya que se activan o desactivan en función de las temperaturas y así también la fenología del cultivo digamos cuando inicia la brotación y la floración entonces años más temprano más tarde dependen de esto te quería consultar por este bueno y por último lo que es digamos donde se hacen las muestras y donde se puede mostrar un poco la metodología la forma en que lo hacemos que es a través de imágenes satelitales estas imágenes con distintos programas podemos zonificarlos dividirlos y así de marcar zonas para estudiarlas uno de los estudios que hacemos con eso son las calicatas son pozos que hacemos con una retroexcavadora bien profundo en los cuales vemos cómo es el suelo cómo está de agua y cómo están distribuidas las raíces en ese suelo y eso nos ayuda a entender qué tan grande es la maceta en la cual podemos regar y podemos reponer el agua para que el cultivo crezca además sabemos en qué lugar tenemos que aplicar los nutrientes no es lo mismo que las raíces están en la zona superior en la zona inferior cuán distribuyen hacia los extremos por eso acá estamos con un centímetro midiendo medimos la profundidad medimos el ancho y la densidad de raíces dentro de esa de esa matriz de suelo para cual es muy importante poder delimitar previamente las zonas donde se hacen esos muestreos para que sean representativos bueno y hoy estas son fotos de sí de hoy de esta mañana este tenemos la esta es una brindilla de olivo donde pueden ver en las axilas de las hojas esas yemitas florales que están comenzando a elongarse las que ven un poco hacia la base que les estoy marcando digamos apenas visibles serían las de invierno y estas ya se están hinchando para dar inicio a la floración y brotación en el ápice un poco como viene la evolución del río en la finca un poco más concreto esto es un gráfico histórico mes a mes cuántos metros cúbicos se van aplicando y en la línea negra tenemos el periodo actual el mes de septiembre todavía no termina pero bueno lo que quería mostrarle un poco en línea con lo que les decía que estamos en un año que puede ser bueno de agua estamos logrando aplicarlo en la finca no solo lo tenemos en el río sino que también estamos pudiendo aplicarlo en la finca este es un tablero de control de cómo el agua que se aplica en la finca está sectorizado en operaciones y este tablero de control lo que nos ayuda a ver es digamos cada uno de esos sectores cuánta agua necesita en función de la superficie de coeficiente digamos del tamaño de las plantas y en función de cuánta agua tiene y el tipo de suelo que tiene cuántos días me va a durar esa agua en ese suelo y cuándo yo debería volver a regarlo que sería el umbral de riego y las horas necesarias de riego hacia adelante en estos momentos la demanda del ambiente de la planta es baja por lo cual es muy fácil fácilmente digamos se llega a la necesidad de agua del cultivo y ahora Andrés creo que he cumplido con el tiempo gracias Manu quería agradecer siempre terminamos cayendo en los números y la verdad es que un poco el espíritu de esta cátedra de producción vegetal acelerada lo que queríamos mostrarles es que realmente en el día a día hay muchísima labor de escritorio y de recorrida a campo y de convalidar imágenes de satélite exploraciones a campo calicatas que son esos agujeros grandes en el suelo que se hacen con retroexcavadora si han observado el análisis foliar era de hace dos semanas que lo recibimos esta semana la calicata fue literalmente hecho ayer es todo material muy muy vigente y nada un poco lo que queríamos antes de meternos en números era esto era transmitir brevemente todo el espíritu de lo productivo del campo a título descriptivo digamos un poco más allá de lo que ha sido el campo y el estado reproductivo del campo contarles que se mantienen una evolución de precios internacionales altos esta línea como pueden ver ha llegado a los 8.000 euros el aceite no había nunca roto la barrera de los 5.000 euros o sea realmente estamos en precios históricos notorios no ha logrado cubrirse el enlace para abastecer la demanda mundial de aceite de oliva ha empezado a llover algo estos últimos días eso explicó que se afloje un poquitito y que haya algo más de optimismo de cara a la campaña próxima pero ya esta campaña que empieza la cosecha ahora en noviembre de este año no va a cubrir ese enlace con lo cual hasta noviembre del año 2024 hay buenas tendencias o perspectiva de necesidad de demanda de aceite pasa Manu por favor después los inversores bueno en verdad hasta como siempre arranqué hablando muy a los inversores les cuento que Adblic Olivos son dos proyectos Adblic Olivos 1 y Adblic Olivos 2 hemos tenido una asamblea de inversores el jueves de la semana pasada y este jueves pasado mañana tenemos la de los inversores de Olivos 2 la semana pasada fue Olivos 1 hemos tenido un año de buenas producciones 1.600.000 kilos en Olivos 1 con la característica que este año con estos altos precios del aceite de oliva en los dos proyectos nos hemos volcado fuertemente a comercializar gran parte de la producción para elaborar aceite propio y exportarlo lo cual explica que hemos tenido casi 1.10$ por kilo de aceituna que hemos elaborado aceite contra esa misma fruta que se ha vendido a 70 centavos para elaborar aceite aceituna estaba presupuestada a 45 centavos en función de los precios que veníamos manejando años anteriores y pasame a Olivos 2 y similares valores en el caso de Olivos 2 Manu si podés pasame a la de Olivos 2 hemos cosechado casi 2 millones de kilos con la misma estrategia de elaborar aceite propio para comercializarlo y el resultado de estos dos trabajos de haber recolectado fruta producida a lo largo de todo el año pasado con esta tecnología aplicada que contábamos de seguir desde el satelital con análisis de suelo de raíces foliares bueno un trabajo muy minucioso que se viene haciendo este año si Dios quiere según se aprobó la asamblea del año de la semana pasada y esperamos a prueba de la semana de esta semana se van a estar distribuyendo vamos a llamarlo dividendos por unos 250 mil dólares en cada uno de estos proyectos lo cual es una buena noticia tiempo a todos los proyectos y bueno y con esto quería concluir la presentación esta y contarles esas novedades de los negocios de Olivos ah bueno espectacular dije un minuto y terminaste perfecto bueno espectacular gracias a ambos por esta presentación de Olivos no sé Andy si ustedes quieren continuar con lo que es ganadería o bien hablarnos un poco de pecan que también es interesante porque estamos haciendo una nueva ronda y tal vez podemos contar un poco de qué se trata un momento si querés breve pecan y después vamos a a ganadería sí a ganadería dame un segundito están viendo la pantalla sí señor uy me desespera esto aparecen ventanitas del zoom por todos lados bueno básicamente nosotros Adlic tiene un proyecto que es Adlic pecan que son 50 hectáreas de nueces pecan ubicado en Villa Paranacito es un negocio que ha tenido sus dificultades operativas con lo cual los últimos años se ha financiado con toma de deuda esa deuda estaba en dólares oficiales por otro lado y en paralelo a esto viene creciendo en las producciones este año ha cosechado 11,5 toneladas de nueces estamos a dos años de esperar a llegar al punto de equilibrio de este negocio con un monte hoy ya ya firme digamos ya maduro como se ven en estas fotos donde se está cosechando de hecho esta máquina es de Pancho Copelo proveedor nuestro también de Mendoza que con un poco de integración entre las dos unidades de negocio también ha ido a dar servicio a Entre Ríos en un mercado donde como vemos en esta curva de precios se ha abierto el mercado de China que es una novedad hasta hasta hoy este año inclusive hemos estado vendiendo a 4,4 dólares el kilo de nuez y esperamos ya que se pueda convalidar los 5,2 5,3 dólares el kilo de nuez pudiendo vender a China de manera directa también tenemos una tendencia de una curva de producciones que esperamos como decíamos en dos años poder llegar a tener el punto de equilibrio este año hemos logrado cosechar lo que ya teníamos presupuestado para el año próximo lo cual es una buena buena noticia y que es la novedad digamos Adweek Pecan es un negocio que ya tiene 11 años la verdad que era un negocio cerrado no se estaba viendo suscripciones ni había mercado secundario fluido y la deuda que tenía el negocio que estaba en dólares oficiales la verdad que los inversores viendo que este año tenían ya una cosecha buena y que estaban esperando a estar a dos años desde el punto de equilibrio y viendo la oportunidad de tomar dólares billetes para poder cancelar casi el doble de ese importe en dólares oficiales han resuelto hacer una emisión de capital de 200.000 dólares billete para dejar saneada a la empresa sin deudas recomponer el capital de trabajo para llegar a la cosecha dentro de tres años digo tres años porque va a ser la cosecha de no son años son años agronómicos no son años eh calendario eh y y la verdad que es una oportunidad hoy nos quedan a la venta corregime Ana 23.000 dólares si no me equivoco o 32.000 dólares eh a la venta eh de los 200.000 se han vendido muy rápido y hoy hay una posibilidad de entrar en un campo que está quienes quieran visitarlo está a una hora y media de Buenos Aires de hecho seguramente hagamos una visita técnica productiva yo la semana próxima no la otra pero podemos sumar a alguien si lo desea y como como lo digo está a unos pocos 500 metros del asfalto el campo en sí mismo tiene una escala eh muy importante porque si bien son 50 hectáreas está dentro de un campo de 700 hectáreas que se producen todas en conjunto con lo cual Adweek Pecan conforma un consorcio de entre esas 700 y otras 700 a unos pocos kilómetros de 1400 hectáreas donde compartimos una fábrica de acondicionamiento compartimos el costo de las cosechadoras y demás con lo cual tiene una escala muy grande siendo una producción relativamente chica para para otros campos dentro de lo que es eh Entre Ríos así que hay una oportunidad de invertir que que no estaba abierta en los últimos años en Adweek Pecan con eh a 2 barra 3 años de entrar en en flujos positivos del negocio dejo un poco la semillita eh quienes después quieran indagar un poco más lo canalizan con algún ejecutivo e inclusive armamos alguna reunión o alguna visita si si quieren buenísimo Andy gracias por la invitación ya la cursamos está bárbaro ir a ver al campo el campo la verdad que despeja cualquier inquietud y nos permite hablar con los que están a cargo de la producción eh por lo tanto siempre es un plus eh así que ahora seguramente haya preguntas relativas a a esta no este este llamado de capital eh que se abrió con esta posibilidad de entrar a este negocio que ya estaba cerrado ¿cómo anda por otro lado ganadería eh y qué qué es lo que está sucediendo en ese negocio? si quieres Andy comento un poquito un poquito yo y vamos comentando entre los dos así tomás aire que encima estás estás enfermo voy a prender un poquito la boca gracias que veo que está complicado para respetar un poco los los tiempos paso rápidamente lo que es más la parte operativa que seguramente próxima semana o diez días van a estar recibiendo el el news los inversores del proyecto pero ahí tenemos tres mil trescientas sesenta y seis cabezas con un gran foco van a ver casi la totalidad en lo que es la etapa de recría para los que nos han escuchado en las reuniones anteriores o han visto el plan de negocios sabrán que un poco la estrategia definida a comienzo de año fue posicionarnos fuerte en recrías en procesos largos para pararnos en moneda carne y y vender con un cambio de gobierno más hacia mediados del año pasado ¿no? todo este este proceso llegó una gimnasia financiera muy fuerte en la que tuvimos los primeros meses y hasta hace un par de meses del del proyecto porque teníamos la disyuntiva de querer comprar el momento donde veíamos que el ternero estaba barato pero no vender la hacienda terminada porque los precios también estaban bajos bueno eso requirió un fuerte financiero que se pudo lograr y hoy creemos que fue muy productivo para el proyecto cuestiones operativas las voy a pasar un poquito más y si contarles un poquito más lo que es el mercado y cuál es la situación de la ganadería hoy después de un año muy complicado y duro para el sector que fue el pasado ¿no? tuvimos un ajuste en enero pero después los precios se plancharon bastante hasta lo que fue julio donde venía prácticamente un 40% atrasado debajo de la inflación luego a fines de agosto recuperó bastante fuerte y hoy en septiembre empezó a caer un poco con respecto a la inflación entre un 10 y un 12% en lo que respecta al gordo cuando hablamos de gordo hablamos de producto terminado y todavía el ternero está siguiendo la inflación ligeramente por arriba ya que venía más atrasado anteriormente ¿no? el nivel de consumo sigue alto y los niveles de faena siguen importantes en septiembre las lluvias y la primavera viene un poco retrasado se espera que cuando esto ocurra y se recuperen un poco las pasturas pasemos de una liquidación a una retención que esto provocaría una nueva subida de precios que nos imaginamos para el mes que viene ¿no? Todo esto trato de mostrarlo un poquito en gráficos como les decía tuvimos un pequeño ajuste en enero pero venía muy atrasado un ajuste muy importante en lo que es el gordo en el gráfico izquierdo en lo que es el mes de julio y hoy volviéndose a retraer un poquito en septiembre ¿no? Acá a la derecha van a ver un poquito lo que nos definió la estrategia de inversión de este módulo ¿no? Esta es la relación insumo-producto y relación de la que siempre hablamos dentro del negocio y que Víctor Tonel y Fernando Canosa miembros del BOR Asesor nos remarcan en cada reunión es una relación histórica que dentro de la ganadería se mueve entre 1.10 1.20 como valores normales y representa cuánto tengo que vender de producto final es decir de gordo para recomprar un animal de ternero y volver a posicionarme en carne ¿no? Esa relación que suele estar entre 1.10 y 1.20 en lo que fue los inicios del módulo marzo abril y mayo estuvo por debajo de 1 llegó a tocar casi 0.90 valores pisos históricos para la ganadería con lo cual veíamos que era una muy buena oportunidad para ingresar al negocio ¿no? Más allá de los nuevos aportes que fueron ingresando lo que no queríamos era vender la hacienda corda que teníamos o apurar los procesos porque claramente el precio del novillo también estaba muy atrasado bueno esa es la gimnasia financiera que tuvimos que lograr para poder comprar hacienda en este periodo y ganarnos parte de la suba que hoy se vino dando ¿no? Hoy esos valores se están recomponiendo como vimos anteriormente el gordo está un poco atrasado y el ternero está copiando la inflación con lo cual volvimos a valores normales ¿no? Y comparando un poquito con lo que fue la inflación de este año que es como correr contra un velocista vemos que en enero se acercó después se volvió a planchar durante varios meses y hablo de planchar en pesos teniendo un ajuste fuerte en julio volviendo a caer un poquito y retrocediendo ahora en septiembre ¿no? Y ahí donde donde siempre decimos y donde un poco lo que se buscó armar con este producto es como una especie de bono de un kilo de carne al tener un fondo de inversiones que invierte a través del mercado de valores en el fideicomiso de la ganadería tenemos balances trimestrales con lo cual en este último gráfico podemos ver la evolución de los dos primeros balances trimestrales que cerramos el segundo está en proceso de auditoría esperamos cerrarlo en diez días pero vemos que el primer trimestre la renta fue de 0,18% en pesos estoy hablando ¿no? Si volvemos al gráfico vemos que en ese periodo prácticamente el precio de la carne no se movió si nos paramos en marzo a mayo que fue el primer cierre trimestral el precio de la carne en pesos estuvo totalmente planchado bueno claramente la estrategia que comentamos empezó a rendir frutos y toda esa hacienda que que fuimos comprando en situación donde entendíamos que el valor estaba bastante bajo tuvo un fuerte incremento de precios dentro de este segundo trimestre y hoy estamos cerrando una primera mitad del año con una renta cercana al 65% en pesos ¿no? Esto seguramente habrá caído un poquitín ahora en septiembre con un poco el acomodamiento de los precios pero estimamos o esperamos que con las nuevas lluvias pasemos de esto que es liquidación que lo que está pasando a una nueva retención y volvamos a tener un ajuste de precios hoy como veían en el primer gráfico la primera tabla la estrategia del año ya está plasmada estamos posicionados en campos de recría más allá de algunos negocios de corto plazo con muy baja participación dentro del capital del fideicomiso que pueden ser determinación o de oportunidades el grueso de lo que es el año ya está posicionado y hoy lo que estamos haciendo es mucho control mucho seguimiento y esperando ese ajuste de precio esperando un cambio de gobierno que se acomoden algunas variables terminar las recrías febrero marzo abril del año que viene dependiendo el campo encerrar y tratar de vender los más cercanos mediados del año que viene bueno no quiero excederme mucho más para después dejar lugar a las preguntas buenísimo Ale muy clara igual la explicación explica muy bien cómo vamos con el negocio la verdad que nos viene bárbaro también para comentarle a los inversores que no están en esta sala si les parece antes de pasar a preguntas que hay varias vemos antes hidroponía y ya con eso podemos juntarnos todos y hacer un pimpón de cuestiones que tienen que ver con lo que viene con la coyuntura y demás Fede ¿estás por ahí? estoy por acá pero no me está dejando iniciar el video dice que el host lo detuvo así que no sé si me podés ayudar si no no se pierden demasiado con mi cara esa soy yo que a veces voy administrando ahí estamos ahí estamos vieron lo que les prometí así que bueno todo tuyo tus 5 a 7 les cuento un poquito ahí están viendo si querés poner pantalla completa nomás si me tapa con el otro ahí está presentar bueno nada yo quería hacer sabía que eran 5 minutitos así que quería hacer un repasito de fotos contar un poco cómo venimos a niveles productivos la verdad que el cultivo siempre lo digo está en su mejor año esta es una foto del fin de semana está lleno de flores está parejo está digamos visiblemente muy bien si todas las mediciones nos dan bien y todo lo que hacemos sobre el seguimiento da muy bien y eso nos mantiene nos mantiene contentos por ese lado estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo con el tema de la polinización incorporamos abejas ya estaban los bombos que seguimos incorporando más hoy tenemos como 15 colmenas de bombos aunque algunas ya empiezan a estar ya empiezan a estar más débiles porque les recuerdo que cuando cuando hablamos de bombos hablamos del abejorro del abejorro negro grandote que no se reproduce dentro del invernadero la población no crece la población va en decreciendo con el tiempo y duran entre 4 o 8 hasta 10 semanas entonces algunas colmenas que ya tenemos más viejitas que están de 7 8 semanas ya empezamos a ver que tienen poca actividad pero hay 15 básicamente y de las de las abejas tenemos 8 colmenas que las pusimos a principio de mes con una población que cuando la insertamos dentro del invernadero bajó muchísimo drásticamente que era algo que preveíamos y ahora la población nueva las hijas digamos que ya nacieron adentro del invernadero se comportan mucho mejor y esa población empezó a crecer de vuelta y la venimos alimentando desde afuera también con con hijas nuevas digamos que siguen manteniendo las colmenas vivas así que en ese sentido estamos viendo una mejora en la calidad desde lo productivo para hacerlo cortito también no quiero pasar demasiado tiempo hicimos una primera floración de julio muy buena con casi 10.600 kilos que comparado con el año pasado fue muy superior y después esto que contaba Manuel que decía buena noticia el frío un agosto y septiembre fríos para nosotros no fue tan buena noticia y nos hizo demorar mucho las plantas y a nosotros igualmente no es algo que veamos que la falta de producción que más tiene que ver con el mes de septiembre que vamos tenemos proyectados 7.500 kilos los últimos días vemos que para lo que les contaba que hay muchísima flor muchísimos frutos en formación entonces para el mes de octubre creemos que vamos a compensar un poco esa ralentización que tuvimos con tantos días de frío seguidos en septiembre recuerden que el tema de la frutilla no es solo los días que tenemos no es solo los fríos intensos sino la cantidad de días y este juego que va siendo de dos días frescos dos días un poquito más alto dos días frescos esa sucesión de días frescos te va generando como se habla de que la planta se frena entonces por ese lado venimos esperando que arranque la primavera esta que se viene y ahí creemos que vamos a a compensar bastante los temas productivos de septiembre y desde lo que venimos bastante mejor que el mercado y haciendo el trabajo este que siempre contamos de lo que es la la marca la marca siempre venimos bastante por encima en cuanto a lo que es el precio del fresco esto no es el precio ponderado sino que la parte fresca que vendemos viene por encima de los precios del mercado central y los últimos días con una gran baja del precio del mercado central y nosotros tratando de mantenerlo o hasta aumentando un poco el precio obviamente que siempre hablamos de valores nominales del peso entonces aumentar es relativo pero venimos generando una diferencia con los precios del mercado central interesante el precio de la frutilla estos últimos días cayó mucho por el tema de que entró en producción Buenos Aires con la primera floración y todo o sea esta semana van a haber mucha frutilla en la calle esta semana y la próxima seguramente con otro modelo productivo que son las plantas frío o sea esa fruta que nosotros tuvimos en julio los productores tradicionales de nuestros vecinos del cordón de Buenos Aires la tienen ahora entonces ahí por suerte para nosotros hay una diferencia de precio interesante y bueno nada nosotros esperando esa segunda floración y esa y esa entrada de vuelta en producción en cuanto a lo que es la comercialización venimos venimos bastante dentro del plan mucha venta a supermercados que es el que nos saca el gran volumen y nos valora esta diferencia de precio que tenemos con el mercado central que está en un 47% y después los dos mercados interesantes donde percibimos todavía más precio son estos que están en azul este con el 4,2 que es lo que llamamos B2C que son todas tiendas minoristas pero que tienen que ver con el comercio electrónico que venden a través de canales online y después el retail minorista que si son tiendas físicas donde los clientes van a van a las a las tiendas a comprar y esos son los dos canales que si bien no absorben tanto y el trabajo de venta es bastante intenso porque compran pocas cajas porque son directamente verdulerías grandes es un mercado que nos interesa porque nos genera mejores precios básicamente y tenía una más y contar también que bueno los que están al tanto saben que veníamos empujando una inversión que para nosotros es vital que es el tema de la nebulización para lo que es pasar el verano y tener producción de otoño que estábamos en un proceso de importación que por suerte pudimos lograr la aprobación de las iras y lograr el proceso de importación y hoy los equipos están embarcados y están llegando a finales de octubre así que en ese sentido estamos haciendo algunos trabajitos previos que podemos hacer de montaje pero no muy intensos porque tampoco tenemos los materiales así que son cosas preparativas algunos barrales para sostener alguna cosita por el estilo pero lo intenso va a venir los últimos días de octubre cuando tengamos el equipamiento y ahí ya muy bien muchas gracias Fede también muy claro y muy ilustrativo y muy lindas las fotos y entonces si quieren nos vamos agrupando todos los que estamos aquí atrás de los negocios de Adlic para contestar un poco lo que tiene que ver con las preguntas y la primera pregunta no sé si está también José por ahí la primera pregunta por ahí es un poco para todos tiene que ver con cómo nos vamos a cubrir y qué estamos haciendo cada uno de los negocios para cambiar el eventual temporal o no que puede haber en este escenario electoral que estamos viviendo a ver bueno me imagino que cuando hablamos de cobertura hablamos de cobertura financiera que es una de las coberturas cada negocio tiene su moneda de cuenta entonces como bien explicaba Marcelo en lo que es Adlicranos nosotros tenemos un capital de 50 millones de dólares los cuales están aplicados a las siembras y a los distintos verticales de negocios con lo cual hoy estamos totalmente cubiertos hasta el 30 de octubre de manera tal de que si se produce una devaluación abrupta todo nuestro capital está invertido en la moneda de cuenta que es el dólar divisa banco nación esto que va a generar va a generar hasta que la inflación digamos copie la devaluación un ahorro en algunos costos como puede ser combustibles cosechas siembra fumigaciones y demás eso es básicamente en el negocio ganadería bien lo explicó Alejandro es parar en kilos de carne la carne termina copiando las devaluaciones y el tema de frutillas es un negocio que si bien la moneda cuenta es el dólar oficial es un negocio totalmente especificado con lo cual ahí es calcular intereses implícitos en función a las cobranzas y son a créditos y llevar del negocio muy corto la nuez pecano y tiene un ciclo de cosecha el año que viene con lo cual no es un problema en la cobertura lo mismo que los olivos donde ya están todas las cobranzas maximizadas recuerden que la cosecha termina en julio y quedamos posicionados en aceite o en algunos créditos dolarizados de créditos por venta con lo cual ese es a rápido modo el trabajo de coberturas financieras de los cinco negocios después cada negocio tiene su cobertura normal en lo que es precios que básicamente opera granos con distintos tipos de forward puts calls y coberturas los otros negocios no manejan coberturas de la próxima cosecha buenísimo José yo mientras tanto estoy dándole acceso a todos los inversores que quieran participar con cámara para que se sumen a nuestra mesa digamos pero la pregunta que viene después está buenísimo que nos cuenten todas estas medidas que tomamos y cuál es tu opinión y la de los muchachos en este caso respecto de este último tramo del año y de las oportunidades que van a venir ya de cara al año que viene cuál es tu opinión general en términos de los productos que ofrecemos y las inversiones en general hoy básicamente nosotros estamos viendo lo mismo que vimos en el 2015 que es este video famoso que armamos a mediados del 2015 compra del compra de dólar futuro a precio oficial entonces básicamente lo que vemos es que va a venir un achicamiento de brecha en ese momento veíamos que la brecha era el 52% pensábamos que cuando Scioli le ganó a Macri por poco Macri le iba a ganar a Scioli en el balotage y veíamos que se iba a unificar el tipo de cambio esto pasó muchos de los inversores que están acá y en ese momento invirtieron parte de los 2 millones de dólares que tomamos y pagamos los proveedores en esa época del negocio de granos y se ganó 52% en dólares billetes hoy lo que vemos en el mediano plazo es exactamente lo mismo la diferencia que en vez de que la brecha sea el 52% hoy está más cerca del 104% es el doble de brecha con lo cual en el negocio de granos lo que estuvimos haciendo es tomar deuda al principio fue a tasa cero después a tasa menos 3 que es lo que algunas se están tomando deuda al menos 3 esto que significa que el inversor convierte dólares oficiales en dólares billetes en dólares oficiales ya sea a través del MEP a través de los distintos mecanismos o si tiene pesos decide no comprar el dólar a 7.58 que se robó y invertir a 3.50 esto hace que el día que la brecha se achique que es lo que va a pasar no importa a qué precios relativos del dólar va a haber una ganancia entre el 30 40 50 60% en dólares eso es lo que vemos en los próximos 6 o 8 meses y eso puede empalmar tranquilamente con inversiones de otro tipo digamos me subo a eso y después salgo para entrar en ganadería el año que viene comprometo un ticket de pecan y digamos y trato de de subirme y salirme y complementar olivos está todo vendido digamos pero básicamente eso es lo que estamos viendo hoy que es los próximos 6 meses buenísimo tengo una mano levantada de Gustavo Bramuglia pero no tengo ningún inversor que se haya sumado a nuestra mesa a pesar de que les dimos a todos la posibilidad así que Gustavo si querés hacerla viva vos o tenés la mano levantada pasármelo por chat ¿cómo ven en general el tema de precios? tanto Marce en temas de commodities y demás como Manuel y Andrés en el tema del aceite y de la realización de lo que tiene que ver con el producto de la finca Marce querés comenzar? Sí, en general en lo que es precios de commodities todavía creemos que va a ser una campaña con precios sostenidos no al alza básicamente porque también la tasa de interés en Estados Unidos juega un papel en ese sentido y eso es más bien bajista para los commodities pero por el otro lado los conflictos internacionales que creemos que siguen digamos de alguna manera latentes incluido el de Rusia ucrania pero también algunos de otro tipo que pueden llegar a ser más más marcados entonces creemos que si bien este por un lado los precios podrían tender a volver más cerca de los promedios estos conflictos pueden mantenerlos todavía un poquito por arriba de la media ese sería más o menos el panorama pero no esperamos subas muy significativas y por el otro lado en lo local puede haber coyunturas en función de las evoluciones que pueda tener el tipo de cambio de manera más bien temporal o coyuntural por el lado del aceite un poco lo que mostramos en el gráfico este año los precios están sostenidísimos de la mano de una falta de producto para el enlace enlace que no se va a cubrir con la nueva cosecha del hemisferio norte con lo cual lo vemos sostenido de cara al año próximo el desafío del año próximo va a ser cosechar y comercializar lo más rápido posible tal que ese producto llegue antes del mes de septiembre a Europa en octubre en el mes de noviembre empieza a cosechar de Portugal que ya cubriría ese enlace con lo cual buenas perspectivas por este lado de cara al año próximo y después ya demasiada futurología es verdad y hablando de futurología Marce ¿cuál es la renta que nosotros estamos planificando y cómo crees que este año en general va a performar el negocio de siembra propiamente dicho respecto al resto de los negocios que bueno el año pasado salvaron un poco el negocio de renta o bastante desde lo climático digamos hoy los cronóticos siguen indicando un año niño lo que indica lluvias por encima de lo normal especialmente para todo lo que es el corredor más bien este si querés hoy los faltantes se están dando más hacia el oeste en algunas zonas por lo cual esperamos que el año climáticamente sea razonable obviamente recién está empezando y ya se decía que octubre iba a marcar un quiebre respecto de las lluvias las zonas donde Álvico opera hoy están bien pero obviamente recién está comenzando todo lo que es el ciclo y por ahí transitando recién la fina pero la gruesa todavía no se sembró y desde los precios lo que comenté recién por lo cual es un año donde esperamos poder ofrecer una renta positiva al inversor pero todavía es muy pronto para hablar de valores digamos concretos quizás lo que se mencionó en el plan de negocio cuando salimos a buscar la renta no desde lo real hacia el mes de noviembre siempre mandamos nuestro newsletter donde ahí sí indicamos el plan de negocios ajustado y contra el cual nos vamos a medir el resto de la campaña ¿no? Sí totalmente eso eso un poco también me refería y acá Gustavo nos pregunta en particular ¿qué estamos haciendo en negocios de papa? y de especialidades en general la amplio yo para que contemos un poco lo que tiene que ver con eso A ver hoy estamos asociados con un productor de papa de Tandil nosotros estamos convencidos de nuestro lema de alineando intereses donde creemos que en aquellos cultivos donde no somos especialistas la mejor manera de entrar a producir esos cultivos es de manera asociada y así lo estamos haciendo en la zona de Tandil donde hemos tenido en los últimos dos años muy buena rentabilidad es una zona donde nosotros tenemos una gran extensión de campos arrendados para lo que es commodity con lo cual para nosotros es estratégico por ahí asociarnos en la papa donde por ahí algunos de nuestros de nuestros campos tienen rotación en la papa que se puede sembrar por ahí una vez cada cinco años por cuestiones de mantener la cantidad y calidad del suelo y demás entonces hacerlo de manera asociada con un productor para nosotros es muy importante después también estamos haciendo una asociación para lo que es producción de maní que también lo consideramos estratégico con un productor de Córdoba y en lo que es semilla de maíz que está más concentrado quizá en zona núcleo pero también con algún componente en la zona nuestra y más hacia el sudoeste y en la zona de Entre Ríos donde ahí es más siempre extensiva pero es una zona donde nosotros no queremos desembarcar con producción propia por temas más bien de diversificación y climáticos y demás con lo cual eso es un poco hoy lo que a grandes rasgos estamos trabajando en lo que es digamos asociaciones y cuando vos hablas de alinear intereses y asociaciones a qué tipo de asociación nos pregunta especialmente Gustavo te referís o sea hacemos a parcerías con el arrendamiento nosotros ponemos qué y qué esperamos de la otra parte contanos un poco más qué es eso te sumo una cosita que acá Gustavo nos comenta que tienen la novedad de que en Mar del Plata se está instalando el año que viene o comienza a operar Land Weston que por lo que entiendo y la conversación que viene Gustavo comentando nos tiene que ver con algún megaproductor ¿tenemos algo de dato de eso? Sí, entrega muy bien originador digamos sí a ver lo que hacemos es obviamente son inversiones a riesgo donde nosotros buscamos participar de la renta del negocio y no hacer una inversión meramente financiera o a una tasa fija después depende del grado de profundidad que tenga la asociación puede ser a través de una parcería o a través de otra metodología de inversión ¿no? Y con respecto a este competidor nada que agregar de momento digamos tampoco es que somos tan indicativos en papa No, no la producción de papa se hace en extensiones chicas normalmente creo que lo estás mencionando como un gran originador en la zona que obviamente la zona donde estamos asociándonos es la zona núcleo de producción de papa en el país digamos con lo cual obviamente están todos los grandes originadores puede ser Pepsi o Lambuesto no estamos que eso si querés es lo que es más papa industrial y después hay más lo que es la papa más de comercialización directa nosotros estamos asociando a un productor grande que por ahí no comercializa todo a través de papa industrial pero en este caso no es que nosotros comercializamos en cabeza propia sino que lo hacemos a través de nuestro socio que es el que más experiencia tiene en el negocio claro más experiencia y seguramente más volumen también está muy claro a ver si hay alguna pregunta más aquí lo que quiere decir Gustavo es que en realidad va a generar una necesidad de papa muy importante entonces evidentemente lo que nos pregunta es lo que tiene que ver con nuestra proyección de negocios y allí pero bueno vos nos contabas recién es un negocio en el cual queremos crecer pero para que se den una magnitud un productor de 100 hectáreas de papa es un productor grande o sea nosotros hacemos 50.000 hectáreas de cultivo extensivo o sea quiero que tomen dimensión de que difícilmente la papa llegue a ser un producto core para nosotros es importante lo estratégico de la zona y por diferentes cuestiones pero un poco también que tomen dimensión de que participación puede tener el negocio total de nuestro negocio de granos no por eso no lo vamos a hacer de la mejor manera y buscando maximizar la rentabilidad si totalmente te entiendo y que pasa Ale desde el punto de vista de ganadería este año hablamos de la ganadería como un momento para entrar y demás que podes decirnos vos a los inversores que vamos a esperar en febrero tener alguna posibilidad de invertir de nuevo en el negocio de ganadería vas a ver un 2024 también con mucho movimiento contanos un poco cuál es la posibilidad de expectativas sin hacer grandes futurologías que tenemos hoy en ganadería a ver citando algunas palabras de Marcelo Paladino que fue de ganadería por varios años los fundamentos del negocio siguen intactos tuvimos un par de años con con situaciones internacionales con cines negros internacionales COVID lo que van de China y demás cuestiones que te sacaron un poquito de lo que era el panorama general y el año pasado se juntó todo junto con crisis y con complicaciones internas que vinieron desde lo climático hoy esas cuestiones se empiezan a acomodar vemos que el año se empieza a encauzar y esperamos que con las lluvias mejoren aún más los precios y terminar con una muy buena foto de cara a lo que es el cierre del módulo 9 y esperando que un poquito las variables se acomoden y estemos en un escenario de país un poquito más acomodado de cara al marzo de 2024 esos fundamentos del negocio van a seguir estando como para poder pensar un nuevo 2024 no sabría si de la misma manera que estamos encarando este año es a la flexibilidad de nuestro negocio encontrar las oportunidades que van a ir cambiando año a año pero entendemos que estas cuestiones se empiezan a mejorar que la llegada del niño también va a ser bueno para todo lo que tiene que ver con el sector y con buenas perspectivas cerrando bien el 9 y arrancando un módulo 10 bueno esperemos una mejor macro que nos permita trabajar un poquito más tranquilos y con mayor previsibilidad ¿no? Sí ojalá que sí hablando de oportunidades me pregunta por chat Fernando ¿qué es de las proyecciones de negocio relativos a olivos respecto de las hectáreas que no están plantadas estas hectáreas extras que tenemos? si tenemos ya justo Fernando comenta algún proyecto que hace un tiempo le comentamos en un call con Andrés eso me reflota para mencionárselos a ustedes ¿no? ¿qué estamos viendo para esas hectáreas? Es algo que venimos analizando fuertemente trabajando en distintos proyectos y alternativas para potenciar lo que es olivos olivos 2 principalmente donde están esas hectáreas claramente hoy el mercado de los insumos principalmente las plantas que es lo que necesitamos para poder activar esas hectáreas está complicado con precios en dólares oficiales que copian una especie de dólar blue también con poco desarrollo de plantín interno imposibilidad de importar tal vez de Chile donde podríamos tener a mucho menor costo pero lo tenemos al proyecto ultra latente para que en el momento que veamos que esa variable se acomoden poder presentarlos y ver cómo lo encaramos analizando muchísimo es algo que se está trabajando muchísimo desde olivos en todo lo que tiene que ver la eficiencia de riego en cómo le sacamos hasta el máximo potencial a la última gota del dique de lo que ingresa a nuestra finca parte importante también para lo que es el desarrollo de esas nuevas hectáreas y seguir potenciando el campo pero en resumidas cuentas está ahí latente esperando que se acomoden algunas variables con respecto a los costos como para encarar también el desarrollo de esas hectáreas bueno buenísimo tengo dos preguntas más una para Fede que es lo que es sencilla la producción que tenemos hoy en frutillas ¿dónde la podemos encontrar? ¿hay posibilidad de comprar nuestras frutillas o estamos esperando el sol? Sí no no se puede comprar estamos bueno lo que les contaban los supermercados estamos comercializando bastantes en COSUD y CARFUR están están en muchos estas semanas o las próximas semanas vamos a aflojar un poco con eso que tiene que ver un poco con lo que decía José de cubrirnos porque los supermercados nos pagan con bastante plazo entonces por ahí acotamos un poquito la venta estos días antes de las elecciones para no quedarnos colgados con con ventas pero después las verdulerías boutique de zona norte estamos en casi todas todo lo que es Belgrano Palermo las verdulerías así tipo Tinaicó estilo orgánico flor almacén son unas cuantas también y ese es el lugar donde más donde más fácil pero diría que Carrefour y Sencosud salvo estos días que vamos a aflojar por este tema de no quedar de no quedar expuestos nos encuentran vamos a pedir Anita a Ramiro que es nuestro gerente comercial que actualice mañana donde va a haber fruta los próximos 15 días así podemos enviar a todas las personas que participaron hoy ese listado y que cada uno puede ubicar el lugar más cerca de su domicilio así que queda ese compromiso agendado ¿cuál es la otra pregunta? sí queda ese compromiso agendado y además lo vamos a poner en las redes si te parece eso iba a pasar el chivo exacto siempre hidropónicos nos buscan y y ahí siempre comunicamos donde estamos cuando entramos exacto y la última pregunta José es para vos en términos acaba de aparecer otra pregunta pero te voy a hacer esta pregunta igual veo cada vez más reporte con gráficos con posibilidades de monitorear cada vez más elementos desde los aspectos productivos y demás ¿cómo se prepara la organización en sí para estos momentos de crisis o cuáles son las cuestiones que los líderes de la compañía tienen más a la mano o están más atentos para proteger también lo que tiene que ver con la organización en estos tiempos tan turbulentos a ver si si entendí bien es cómo estarían usando las nuevas tecnologías la compañía para tener más información o sea nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en lo que es los tableros de control o sea ser una empresa de siembras a escala con 62.000 hectáreas 140 campos 700 lotes 15 cultivos distintos no hay ninguna chance de ser exitoso digamos si uno no tiene una cantidad de sistemas y acciones correlacionadas para que la decisión esté en el campo de cada agrónomo hoy nosotros tenemos 13 14 agrónomos a campo y ellos tienen digamos todos los tableros para poder decidir en la situación como también tiene el CFO todo lo que es la posición de monedas actualizadas semanalmente para trabajar con las coberturas como tenemos todo lo que es la digitalización de todo lo que es la receta agronómica en la nube con un proyecto que hicimos con Citrack hemos reforzado en los últimos 30 días la contratación digamos de más horas de programador senior para seguir digitalizando todo el proceso de la compañía eso es básicamente el negocio digamos que necesita una información muy a tiempo real por el dinamismo y el volumen que tiene después el negocio de olivos se trabaja como lo explicó muy bien Manuel entre paréntesis felicitaciones Manuel pues muy sintético de ver cómo se trabaja hoy un olivar en los mejores olivares del mundo ya sea en Chile o en España o en Portugal así que eso es básicamente digamos acá Julio me dice que estoy con bajón no, no estoy bajón estoy muy estuve todo el día trabajando en planes estratégicos de una unidad de negocios que estamos lanzando fuerte que es Blicagrofinanzas y en la compra de una compañía haciendo un paper de adquisición de compra así que estuve muy zen trabajando con mucho impacto así que estoy tranquilo no estoy bajón estoy en mi mejor versión digamos bueno esa es un poco la idea Anita ordenarnos y crecer en estos tiempos en donde hay que estar muy con la soga cortita para poder capitalizar las acciones que uno hace no tengo más preguntas de este lado tal vez quieras solamente una de Luis perdón Luis Luis nos pregunta y esta la contesto yo cómo hacemos para comprar aceite bueno la verdad es que la niña bonita de este año ha sido el aceite así que creo que en unos 15 20 días vamos a recibir botellas suficientes Luis ya te anoto yo en la lista para cuando lleguen que te contactemos y podamos entregarte algunas botellas que nos pidas pero sí este año venimos un poco más atrás con el aceite porque lo estuvimos vendiendo ¿no Andrés? lo estuvimos vendiendo bien así que Luis te contacto cuando tengamos y José si querés de alguna forma ahí agradece Luis gracias a vos Luis si querés darnos algún cierre digamos hicimos un repaso de los negocios tenemos solamente algunos proyectos en donde se puede incrementar que son PECAN y es Hidroponia luego estamos con algunos productos financieros pero en sí estamos transitando esta época que es de puro trabajo agronómico pero bueno está bueno repasarlo y tal vez quieras darnos un cierre a todos sí no básicamente es transmitirle transmitirle tranquilidad a nosotros desde Adblic estamos en la mejor versión de la compañía la verdad es que para nosotros si se acuerdan en el 2019 pospaso donde Macri reestructuró los mercados domésticos de fondos comunes y donde todo se fue al diablo nosotros lanzamos el fondo cerrado y lanzamos el negocio Hidroponia después vino la pandemia construimos el negocio Hidroponia en el medio de la pandemia el fondo cerrado fue el primero hicimos 5 rondas de inversión en la ronda 4 lanzamos un nuevo fondo cerrado en el medio lanzamos ganadería hoy entre entre todos los colaboradores de Adblic cuando sumamos ya estamos en 140 personas ustedes siempre ven las mismas 6 7 caras pero hoy somos un equipo muy grande reforzamos el talento en lo que es la mesa de socios o sea en enero de este año se incorporó Adblic Agro Gastón Podestá después de 28 27 años de carrera de ser socio en Accenture manejando recursos humanos para el mundo manejando la parte comercial para toda Latinoamérica hemos incorporado en la mesa de socios de Adblic Granos a Luis Sass Luis es un ejecutivo de 61 años de carrera financiera fue elegido CFO del año en el 2019 por la revista Apertura por sus pares él está ayudando a lo que es la mesa de socios y la dirección de la compañía con su mirada y su expertise como así estamos incorporando en lo que es mandos medios y talento estamos lanzando próximamente un área de agrofinanzas para poder ayudar a todos los stakeholders de nuestra cadena en lo que es la financiación recordemos que dos tercios de lo que se invierte en siembras se hace a través de financiamiento ya sea de bancario de agronomía de los grandes vendedores de agroquímicos de tarjetas rurales de SGRs así que ahí ahí vemos una gran oportunidad para potenciar las ventas de Agropac y ayudar a los mil clientes que tiene Agropac en lo que es nuestra asociación estrategia con Agropac y la unidad de Real Estate que es la unidad más cerrada a los mil quinientos inversores terminó de entregar su segundo edificio y estamos con un lanzamiento de pisar una tierra en las lomas una tierra única para hacer 20 townhouses vamos a lanzar después de las elecciones subcentral en lo que es la parte de las casitas para invitar a los socios que sean co-desarrolladores donde la tierra se aporta a plazo y a riesgo y que los inversores puedan participar de ese negocio con esa filosofía que siempre trabajamos de corazón abierto de hacer la alineación de intereses donde ustedes como inversores son realmente los dueños de los proyectos y contratan a un equipo de talento que es Adblick y sus distintas unidades de negocios para correr esos negocios o sea eso es un poquito con lo cual estamos muy activos involucrándonos en la micro y en las oportunidades de cada negocio en todos contextos tan turbulentos surgen oportunidades si uno mira fríamente la situación es muy difícil desde la macro desde un 130% de inflación desde la baja del poder adquisitivo del salario el esfuerzo que nosotros hacemos para que nuestros equipos digamos puedan seguir teniendo su actualización por inflación donde tener premios en función a los performance de negocio eso nos hace sentir muy cómodos en lo que es este equipo que es el corazón de la compañía y este año hemos recibido récord de aportes en Adligranos y muy activo que terminó de vender Olivos 2 muy activo en los distintos negocios con lo cual va a estar mal la cosa va a estar peor que ahora no tenemos duda estamos preparados para para ese cimbronazo pero en el mediano plazo que será digamos mediados del 2024 vemos oportunidades vemos que las cosas se van a alinear vemos que se van a acomodar los precios relativos y va a haber digamos una nueva oportunidad de que Argentina esté insertada en el mundo mucha gente le gustaría invertir a Argentina hay que dar las condiciones estamos con un país que hoy no ha recibido inversiones producto de de que institucionalmente no somos creíbles vamos a tener que que hacer un esfuerzo entre todos para volver a ganar la confianza del mundo que sobra plata y bueno y no viene Argentina por la situación que tenemos con lo cual nosotros somos súper optimistas en el mediano plazo creemos que que las propiedades se van a regularizar hoy hoy están muy baratas comparadas a a Uruguay a Chile a Paraguay a Colombia a Perú y queremos que el agro desde Argentina liberándole algunas anclas el productor es un emprendedor nato el productor agropecuario asume todos los días riesgos con lo cual en la medida que se liberen algunas anclas la producción de cereales y la ginosas va a crecer que viene estancada en los últimos años y eso va a generar oportunidades para todos nosotros como sistema Adplic así que no tengo duda que esto es así y estamos afilando la sierra como quien diría espectacular José buenísimo gracias por estos comentarios yo no tengo más preguntas de panel y quería agradecerles a todos por contarnos lo que está pasando en cada uno de los negocios a vos José por darnos estas buenas miradas que nos permiten tomar decisiones recordarles a todos los que están presentes y a los que reciban el video que estamos a disposición para responder consultas más específicas desde el equipo de inversiones a través de cada uno de los ejecutivos que componen el equipo y mío también por supuesto y también para contarles todas estas posibilidades que sí quedan para este tramo del año tanto en PECAN en Hidroponia pero también desde CAESTA que José mencionó a la pasada y alguna otra cosita financiera así que bueno nos pondremos en contacto para poder ayudarlos y apoyarlos a tomar decisiones de inversión en ese sentido bueno muchas gracias a todos y que tengan un buen final de día estamos en contacto saludo gracias muchas gracias con todos gracias 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 Gracias.